La propuesta se llama Siguiendo el hilo de la trama. Es una propuesta que la hicimos conjuntamente con la municipalidad, desde la subsecretaria de Cultura y el área de Artes Visuales. Y lo que quisimos hacer es reunir artistas textiles de toda la ciudad. Sabemos que el arte textil no tiene por ahí las mismas oportunidades de ser mostrado, porque también tiene otros tiempos en la construcción de un textil. Entonces, bueno, hemos reunido todos los artistas textiles, hemos tenido una convocatoria masiva, ¿no? Tenemos más de 130 tapices de artistas del PEAM, de artistas locales, de artistas reconocidos, de artistas que se dedican a lo textil, pero también se dedican a otras ramas del arte. Además, lo bueno de que la municipalidad se junte con la universidad para crear estos eventos culturales. Sí, sí, nosotros estamos trabajando, yo también estoy trabajando desde esta galería que la estamos inaugurando. Es un espacio cultural nuevo que se abre también y se abre con una impronta muy fuerte con el arte textil, que se viene también para el año que viene, el primer salón de textil, como así también seminarios formativos de la disciplina, ¿no? Conjuntamente con la universidad. ¿Y cómo ha sido este trabajo durante todo el año, en el taller del PEAM específicamente? Fue muy intenso, este año nos tocó trabajar con un grupo muy interesante, muy rico de personas, ¿no? Que conjugaron lo emocional y lo intelectual en la obra y trabajamos mucho con la instalación colectiva.